bueno carlos vamos a la tertulia que es lo que toca hoy una cuestión de estar entre sorpresa y sorpresa así que ya sabrán entenderán bien juan benito que es nuestro hombre de la cultura de cabecera ahí el hombre con más libros escritos en lengua valenciana que nadie guardé digamos este y todo ese tipo de cosas y también nuestra compatriota carla investigadora de conspiración y revisionismo histórico mapa de cubo y quién sabe cuántas cosas más aquí lo está ladrando el gato cosa por el estilo a carla carla está silenciada la censura luis esto es un ataque brutal de censura no podía hablar el gato pero yo no claro sí es que la censura que se está volviendo digamos a lo chino así que está todo bien todos presentes bueno juan benito también está silenciado entonces bienvenido nuestro escritor investigador dramaturgo conferencista creador ahí de su propia rima y de su propia lengua también juan benito rodríguez manzanares desde valencia bienvenido juan nuevamente hola buenas a todos luis amiga mía carla hola perdón pero pues un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros un programa más esto es realmente fantástico poder compartir unos minutos con todos vosotros bueno carla cómo estás y si me recordas en qué lugar de nuestra tierra está que disculpa que no lo recuerde en provincia de buenos aires con el nuevo pasaporte bueno te felicito yo por mi parte diría que este este es un tema magnífico que hay mucho para decir mucho para aprender de ustedes pero me permite un par de pildorita como loco de la de la investigación también digamos ahora hay un papa argentino es un poquito especial dicen dicen que es jesuita que no sé que que los que no se hacen hacen no sé qué que no van a ir al cielo resulta que hay una pequeña historia relativa a nuestro querido papa él fue elegido un 13 de marzo parece que parece que el 13 de marzo aquel no fue casualidad sino que esotéricamente sería esa justamente la fecha de nacimiento real de jesucristo si es que hubo algún jesucristo y en argentina hay una lucha interna que muy pocos conocen que es justamente entre el papa y otro señor que es el de los cuantos pasos de la de la no de la magia de la no sé qué que parece que es del linaje del priorato de la de la no sé qué y hay una guerra invisible bastante brutal porque de los 11 pasos de la pindorra parece que también ha sido el 13 de marzo y es uno de los que sostiene abiertamente que él es el digamos que nació en la fecha de nacimiento de no sé qué como que la fecha no la quiere decir medio como queriendo sugerir que él es depositario de algo y hubo ahí una lucha invisible medio sospechosa sobre lo cual carla algo bastante debe saber después sobre el tema del nacimiento de cristo le pongo una sola pildorita más simplemente porque quizás no sea demasiado conocida hay una posibilidad que es la que sostiene la gente del cuarto camino especialmente uspensky que dice puede ser no sería raro quizás tal vez en realidad los evangelios hayan sido lo que en el cuarto camino se llamaba una obra de arte objetiva qué quiere decir el arte objetivo es un tipo de arte con una energía plasmada que en el caso de la literatura siendo solamente los evangelios una obra literaria pueden haber tenido tal poder plasmado que luego desde ahí generar como si el mito de esa obra de arte literaria objetivo hubiera existido entiende lo que estoy diciendo este algo así eso es el arte activo eso solamente lo puede hacer un iniciado digamos a partir de una obra que esa obra genere los efectos los mismos efectos que hubiera generado la realidad misma pero yo dejo estas dos pildoritas y para qué bueno juana está ocupado por ejemplo para que empiece carla a ver qué hay para decir acerca de el 25 de diciembre es una fecha real artificial porque sí porque no y porque también bueno lo del 25 25 de diciembre no es la fecha o al menos que se sepa no no se sabe la fecha en la que nació jesús en realidad hay especulaciones que si fue antes después lo cierto es que el 25 de diciembre es una fecha en donde a lo largo de los siglos siempre grandes personalidades existen que hayan existido o no pero grandes íconos han nacido supuestamente y eso tiene que ver con un calendario tiene que ver con el solsticio tiene que ver con la astrología con un montón de cosas entonces lo que podemos decir es que seguramente jesús no nació el 25 de diciembre ahora en qué fecha específicamente yo creo que nadie lo sabe lo habrán sabido en su momento pero además esto es algo que se instauró unos 300 años después de su muerte es decir constantino fue el primero en celebrar de alguna forma la navidad porque se celebraba el sol invictus y bueno había que tapar toda esa cosa pagana pero otras personalidades como mitra como bueno hasta en la mitología nórdega no freya buda todos están siempre en el 25 de diciembre pero porque tiene esta importancia a nivel planetario a nivel astrológico a nivel de solsticio tiene que ver con el sol y y bueno este solsticio en donde viene de un proceso de muerte digamos del sol donde los días se van haciendo cada vez más largos la noche más larga el 21 y a partir de ahí después de unos tres días cuatro días más o menos empieza ya las noches empiezan a ser más cortas empieza es el nacimiento del sol lo que decían los romanos del sol invictus esa es la fecha es por eso después la fecha real en la que jesús nació yo no sé si alguien puede decir con certeza cuál fue de hecho los pesebres en las representaciones de belén y demás parecería que tiene más que ver con una un periodo más cálido no es cierto por los animales que hay que no hay nieve y ese tipo de cosas jamenito que hacemos con el 25 de diciembre desde lo cristiano desde lo pagano hay coincidencias una cosa queriendo tapar la otra como decía carla bueno pues una de las cosas de actuar en segundo o el último lugar es que el primero ya ha dicho gran parte de lo que tenías preparado pero bueno de todas formas pero no es lo que es lo que es lo que es lo que eso es así no siempre el primero lleva pues digamos la novedad y el segundo pues ya tiene que ir un poco hilando marcido bueno realmente podríamos decir que el final de año al final de año sea el día que sea siempre ha traído un poco como la muerte de ese año y el renovarse el siguiente año eso era por ejemplo lo que pensaban los celtas que en sus fiestas la de shamaín lo que hacían eran entre el final de año tengo que contar sobre el veintitantos celebraban la fiesta y shamaín era digamos el que era el dios de la cosecha entonces lo que hacían era como no podían cosechar hasta que pasaba digamos todo el invierno hasta llegar a abril o mayo tal pues eso era un poco estar en tiempo oscuro o sea en tiempo de muerte entonces lo que hacían era intentar celebrar intentar darle a shamaín pues unas especies de ofrendas que a se hacían incluso con fuego como comentaba algunas veces para darle esa esa luz esa luz al dios que no tenía luego podemos decir que como ha dicho muy bien carla llegamos a los romanos y los romanos celebraban las saturnarias y las saturnarias eran exactamente básicamente lo mismo que hacían los celtas pero dedicado al dios saturno el dios saturno era el dios que tenía para las cosechas para ofrendarle cosas para que las cosas fueran grandes fueran buenas fueran propicias no tuvieran ningún tipo de problemas y las saturnarias se celebraban también a final de año sobre el 23 25 más o menos llegamos a un momento dado en que el imperio romano abraza la religión cristiana para su imperio como bien apuntaba carla en su en su exposición y cuando abrazan esa 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 es la región cristiana lo que hacen es suplantar las fiestas paganas que tenían anteriormente por unas fiestas que fueran religiosas entonces llegamos un poco a lo que comentabas de el nacimiento de jesús en los últimos tiempos teólogos y estudiosos del tema están de acuerdo o coinciden en que jesús no se han no nació el 25 de diciembre ni siquiera nació a final de año con el invierno que hace en en berén y en nazaret que según los estudiosos podía llegar hasta cuatro grados y entonces con cuatro grados sacar las ovejitas a pastar pues era un poco como que no vale entonces imaginan imaginan suponen que ese nacimiento sería más bien tirando de la primavera al verano de hecho como bien nos ha apuntado todo sobre el día 13 los estudiosos dan una horquilla o dan un margen del 9 de marzo al 4 de mayo exacto dan ese 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 margen de tiempo que en esos días y arriba y abajo también después de dos mil años tenía un día más o menos en esos días nació jesús y nació no con los pastores al lado con las orejitas con los reyes yendo sino que nació en cualquier sitio de cualquier manera porque no lo esperaban que fuera a ser el que luego el que luego fue no no estaba previsto pero como tenían tenían en roma el imperio que suplantar las fiestas paganas lo que hicieron fue coger el 25 de diciembre que es cuando celebraban las atornalias y poner el nacimiento de Jesús así todas las fiestas que se hacían las fiestas como bien decía carla la de la del dios invicto todas las celebraciones que en ese momento incluían pues en banquetes al aire libre banquetes en comunidades ya para todos los habitantes se hacían también regalos y otros regalos tampoco sea que básicamente era coger lo que había pero en vez de decir que era al saturno o al dios olíctus era a jesús y con eso digamos que la transición fue menos 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 dura porque las fiestas continuaban siendo las mismas lo que cambiaba era el fin de la fiesta pero si a esas personas que estaban acostumbradas a intercambiar algo y hacer unos banquetes en vez de decirle ahora no está saturno sino que ahora es al niño jesús o bueno alegría al niño jesús pero continuamos entonces eso fue una forma digamos fácil una forma suave una forma que la transición de una a otra se hiciera bien de una forma normal de hecho con respecto al nacimiento de jesús ni siquiera están de acuerdo ahora que naciera en el año uno antes de cristo porque el año cero no existe claro que es el uno antes de cristo o el uno después de cristo es imposible que existiera cero entonces no están de acuerdo que existiera sea que naciera el día el año uno antes de cristo porque según lo que han calculado es que si estaban en con el rey a rodes que si en la época de tal no podía ser que a los 33 años cuando cuando murió él estuviera entonces piensan piensan que debió nacer entre cinco y seis años antes de lo que dice lo que dice lo que habitualmente se ha dicho o sea con que el año digamos uno de la era cristiana no se correspondería actualmente a el uno de la era cristiana pero pero es mejor por decirlo de alguna manera saber eso pero no tocarlo dejarlo más y más o menos como anécdota porque si ahora tocáramos todo lo que es que bueno que ahora el día el año uno ya no es el año uno el año uno va a ser el que era el día cinco imagínate todo lo que supondría cambiar siglos de historias y mover cinco años de un lado a otro entonces eso es como los reyes magos que todos sabemos que no existe pero ahí están no pues igual todos sabemos ahora o imaginamos que la fecha el año de nacimiento de jesús se lleva cinco o seis años atrás pero se queda todo como está para no trastocar absolutamente nada bueno hasta aquí de momento dejo hablar a carla también o lo que tú digas carlos que estamos a tu servicio después de carla que es esto de los solsticios que a mí siempre me quedó grabado que en el en ciertos rincones esotéricos se dice no recuerdo si es en uno o en los dos solsticios a la vez 21 de junio 21 de diciembre cuidado con ese día porque conviene no dormir porque parece que si uno duerme puede llegar a tener un golpe ahí un poco este nada suave de cierto tipo de energías oscuras como nos explicas los solsticios a nivel un poquito más más profundo digamos que la cuestión planetaria bueno en realidad el tema de los solsticios para la gente común digamos que que no está metida en cosas extrañas ni nada no hay que tenerle ni miedo ni nada por el estilo no es cierto lo que pasa en esos días es que es como que esos velos entre dimensiones se licúan un poquito y entonces es como que puede haber un mayor pasaje de energías o de entidades y demás eso lo utilizan las personas que están en cultos positivos o negativos para la gente que no está en ninguno lleva su vida normal puede sentir algo raro quizás pero no pasa nada o sea no no hace falta no dormir ni nada por el estilo si lo ideal es no meterse a hacer cosas porque de golpe en un portal de internet dicen hay que prender velas y pedir cosas y esto porque uno no sabe con qué intención lo están diciendo ni qué es lo que están queriendo que uno mueva entonces para aquel que no conoce lo que es la magia blanca negra o lo que sea no hacer nada en realidad nada a nivel ritual no es cierto y después llevar su vida normal lo que pasa es eso básicamente bueno astrológicamente es una cuestión de las posiciones del sol y que si está más cerca más lejos de la tierra y eso lleva como siempre es su influjo sobre el planeta hace como la luna y hace esto no de quizás diluir un poquito como decían los celtas de justamente cuando ellos festejaban el samain como él explicaba que podían tener contacto con sus muertos y demás porque ese velo o esa puerta estaba más abierta una especie de portal podríamos decir quizás podría ser bueno decirlo así como portal pero pero bueno básicamente para la gente que nada si es importante que está muy de moda esto de que antes eran revistas físicas y ahora son online y este canales y demás en donde por ahí empiezan a pasar rituales quizás incluso muy antiguos que hasta han perdido parte de su ritualística y la gente empieza a hacer cosas y empieza a ocasionar problemas porque no sabe o porque el que se lo dijo no sabía o porque tenía una oscura intención entonces por ahí dejar de lado esas cuestiones de que prendo las velitas y le tiro no sé qué cosa salvo que sea alguien que realmente lo sepa y obviamente para lo positivo pero nada más que eso sin la importancia obviamente de los solsticios que se toma justamente para estas fechas porque tiene todo un simbolismo muy importante no el tema de las cosechas el tema de de la vida porque está el sol acá tenemos al al sol invictus claro está es muy importante siempre fue muy importante para todas las civilizaciones el sol y saturno por supuesto pero por eso tenemos este estas fechas y estas celebraciones tan antiguas en estas fechas juan a ver hasta donde llega mi buen saber entender hubo un célebre corte de calendario cuando se pasó desde el juliano al gregoriano siglo 16 pero que fue de cierta cantidad de días entonces y eso se sabe y se sabe el nombre del papa que no me lo estoy acordando el piso en el tijeretazo pero que borró no sé 20 días y después se levantó un día medio mal entonces o no estás hablando de años y otras personas también hablan de un corte de años en la historia en qué otro estaría así reconocido fundamentado bueno pues si me permites antes de contestarte a la pregunta que me has hecho quisiera hacer un pequeño comentario a la pregunta que le has hecho a carla y con el permiso de carla también porque yo creo que se debería separar bastante lo que es el solsticio propiamente dicho el astrológico o sea el que se produce con los planetas y lo que representa el cambio digamos de estación que en algunas culturas no era solamente de estación sino de año se cambiaba de año en ese momento entonces algunas culturas como las celtas que comentábamos que tienen ese ese paso que también lo hemos comentado alguna vez en algún programa que va de la vida a la muerte que en un día el mundo de los o el reino de los muertos se acerca hasta el reino de los vivos e incluso pueden pasar de un lado a otro eso está dentro de lo que podríamos llamar las creencias de cada uno porque yo puedo creer en eso o no eso es algo que cada uno interiormente sabrá lo que tiene que hacer y eso no tiene que digamos que unirse a lo que el solsticio propiamente el que se generan los planetas porque realmente el solsticio dura un segundo y porque el planeta pasa pero no se queda estancado en el solsticio normalmente sería se dice hoy es el solsticio de invierno exactamente en este año fue ayer ayer fue el solsticio de invierno entonces se suele decir que estamos en el día del solsticio de invierno pero el solsticio propiamente dicho es un segundo que la hora exactamente no hace pero cuente que fuera a las 4 de la tarde en el minuto 33 al segundo 28 eso es el solsticio lo demás lo demás es simplemente pasar de unas noches más largas hacia unas noches más cortas porque porque la según los movimientos de la tierra le hace en su en su eje y con respecto a los planetas pues va actuando así por lo tanto yo creo que se debería diferenciar entre lo que es el solsticio propiamente dicho el que generan los planetas con sus movimientos y lo que son todos los tipos de creencias como bien sea carla que cada uno pues uno hace cosas y recuerdo que comentamos en un programa el hecho de la película poco que sabe que transmite muy bien hoy o identifica muy bien lo que ese 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 día de ánimas el conjunto de los tres días sería el día 31 que es halloween que sería el día de ánimas y luego el día de todos los santos y el día de difuntos esa es la terna de días que sería el momento en el que el reino de los muertos se junta con el de los vivos y bueno ahí hay un poco un bare magno un poco total y lo que me comentaba sobre esas pérdidas de días cierto yo el papa tampoco me acuerdo a cuál fe y los días exactos tampoco puede decirte si son fueron 20 o 19 o 13 no me acuerdo pero sí que fue exactamente al cambiar si no me equivoco más del calendario juliano al calendario gregoriano porque en el calendario juliano a la medición de los días se hacía con de una forma ellos estipularía no no sé cómo lo calcularía pero hacía que poco a poco se fueran digamos traspapelando hay unas horas que se iban acumulando entonces para que los días se se encajaran digamos en los en las horas el papa que fuera decidió que si es el calendario gregoriano se agregorió algo pues se agregorió algún número pues decidió que se iba a hacer así y eso ocurre como curiosidad o como anécdota algo a lo que has comentado que hay una persona que nació el día no sé qué decirte por ejemplo el día 28 de pero ese día nunca existió porque se pasó del 20 al 30 y entonces ese día nunca pudo existir y ahí hubo pues un desfase que imagino imagino que en su momento causaría un trauma y una especie de no sé pues ayer te dije pero ayer fue hace 10 días pero es que yo yo vendría mañana pero mañana es que voy a venir dentro de 10 días entonces imagino que habría ahí un poco de confusión a día de hoy no es más que una anécdota que ocurrió hace siglos y que así queda como anécdota en su tiempo y que sería digamos el puntilloso ahora pues que habla tanto de terna juventud y cosas por el estilo en realidad la gente que nace el 29 de febrero es la más digamos adecuada para eso porque va sumando de a uno cada cuatro así que no hace falta irse a la isla de okinawa ni a ahí a california no sé dónde que también hay una colonia de gente ahí muy anciana y muy próspera como los monjes de atos el otro día lo mencionaba también sino vos nace el 29 de febrero y ya estás condenado a la eterna juventud carla dicen que los niños y los animales se comen la escena y tu gato está siendo objeto de comentario también si querés poder sentarlo al gato o sea es un gato si amés ahora se calmó sí lo tengo en tránsito en realidad ni siquiera es mío lo tengo en tránsito para ver si alguien lo adopta así que de paso hacemos el la propaganda este porque me cayó en el jardín y bueno así que este si es un siamés red point y como buen siamés habla todo el tiempo entonces bueno ahora se calmó se cansó se ve si digamos el gato de ayer a hoy que alguien dice que anoche tuvo insomnio y yo ayer dormí bastante raro fuera que tuve mis excusas personales para no dormir demasiado bien ayer o sea tu gato que ya por ser gato es una antena es un caso especial tengo cuatro yo tengo cuatro más este así que tengo varias antenas ayer que fue noche de solsticio los gatos comentaron algo y estuvieron revoltosos lo que pasa que bueno está este nuevo integrante que también revolucionó un poco todo pero estuvieron raros sí es verdad que tuvieron comportamientos raros carla bueno a ver este el personaje de la navidad si existió o no existió si fue producto del arte objetivo como es el maestro uspensky o como se dice en esoterismo también que otra posibilidad rara y perdón a la gente que te parece rara estas cosas que cristo sí pues habría existido pero habría existe una manera muy particular que es que satisfaciendo varios mitos al mismo tiempo el mismo mito de los propios judíos que habría sido hijo de un celote y no sé qué o ya el mito más hiperborio como modelo digamos de renacimiento activación del espíritu la cuestión con este señor ponerle que existió le permitimos haber nacido este desde que nace hasta los 30 años conocemos un solo episodio a los 12 años que le da y le canta algunas cosas a los este a los judíos esto que en el templo y no sabemos más nada desde el lado oficial vos qué le das a esto mira yo para mí yo separo no lo que podría haber sido histórico de lo que nos muestra la iglesia a través de los evangelios y de toda la teología que vino después yo creo que sí existió un perso un señor digamos de nombre de jesús esto lo cuenta flavio josefo que era el historiador judío romanizado cuenta que existió cuenta que bueno que era una especie de él luchaba por en ese momento todo lo que era la zona de judea estaba en poder de los romanos y entonces bueno lo que quería era liberarse de los romanos la especie de resistencia y era uno de los cabecillas no y él lo menciona y yo le doy crédito bueno flavio josefo para mí yo por lo menos particularmente le doy crédito a lo que dice que este señor existió y tenía sus seguidores estamos hablando de algo político más allá de que él tuviera capacidades de otra índole que no discuto que las haya tenido también además de sus cuestiones políticas pero lo de flavio josefo está mencionado desde ese punto de vista después que sus seguidores porque también está el tema con juan bautista que también más o menos era lo mismo sólo que jesús era a nivel urbano y mientras que juan bautista se encontraba más en las afueras y tenía incluso más discípulos y jesús formaba parte de sus discípulos y entonces yo creo que hubo un personaje histórico que después a través quizás de sus seguidores que se fue divulgando se fue pasando a través incluso de soldados que estaban ahí soldados romanos como pasó con mitra como pasó con un montón de cosas que fueron pasando hacia el imperio hacia roma llega a roma la historia de jesús y a partir de ahí claro empiezan a un montón de cosas como siempre es como uno empieza a hablar y van pasando el tiempo y se empiezan a inventar cosas a poner cosas que le convengan sacar lo que no convenga y bueno se empezó a crear con esta comunidad que había de primeros discípulos que en realidad no habían tenido un contacto directo ya con él sino que en realidad lo que lo que tenían eran las enseñanzas supuestamente que él había dado y fue cobrando fuerte cada vez más adeptos porque además estaba abierto a toda la comunidad es decir incluía a las mujeres incluía a cualquiera que se quisiera acercar mientras que lo que rivalizaba con eso era el culto a mitra que era básicamente militar lo habían traído los militares solamente se dirigía a los varones a los hombres entonces estaban restringidos en cuanto a cantidad de adeptos y a la hora de tratar de solucionar ciertas cuestiones del imperio y demás y ver que su religión si bien ellos tomaban bastante de las religiones de los pueblos que ellos iban conquistando porque en roma ya había cultos egipcios había cultos de todo tipo pero estos iban cobrando mucho mucho valor digamos y eran monoteístas y era como de lo que se venía era eso y entonces estuvieron casi a punto de tomar el mitrismo porque tenía muchísimos adeptos porque tenía mucho que ver con el sol invictus con el culto a saturno es decir le cerraba mucho más pero el cristianismo era mucho más amplio abarcaba más gente y entonces bueno constantino termina optando por esto para religión de estado pero yo hago la diferencia entre los que nos cuenta una iglesia un vaticano y lo que pasó pudo haber pasado de forma histórica yo creo que si existió un señor históricamente hablando que después lo tomaron y lo encastraron en esto del 25 de diciembre de las tríadas que siempre se iban renovando según cada civilización le fueron dando nombres diferentes pero que es siempre lo mismo en la misma fecha con una madre virgen con una estrella que los guía o sea la historia siempre la misma y cambian el nombre y lo que hicieron fue en el caso de roma en ese momento tomar la figura de jesús para meterlo en ese patrón pero yo diría que hay son dos cosas no lo han usado podríamos decir a la figura que existía juan porque solamente tenemos un episodio conocido oficialmente en esto que se llama los evangelios de a los 12 años dándole ínfulas a los rabinos del templo y recién hay que esperar hasta los 30 para saber algo como no como nos explicas esto bueno vamos a ver primero un poco volviendo hacia atrás quisiera un poco como apuntar que los nacidos el 29 de febrero está admitido que los otros años que no son visitos los pueden celebrar el día 28 para que no pase lo que tú decías de celebrar sólo 21 cada cuatro años porque si no sería llegaría 80 y tendría bueno está admitido que el 28 lo puedan lo puedan celebrar tu pregunta era digamos el protagonista de esta noche querramos o no haya existido no si conocemos un solo episodio de los 30 a los 33 unos cuantos después cómo nos explicas esto bueno eso lo explico de la siguiente manera la iglesia católica que es la que tiene digamos la potestad de decidir qué libros hay o van a ver dentro de la biblia decidió en ciertos encuentros dentro de lo que hacen ellos sus concilios que habrían ciertos libros y dejaron otros fuera por ejemplo uno de los libros que dejaron fuera es el libro de enoc que dentro de la biblia que es está en etiopía sí que está dividido y sí que está el libro de no dentro de la biblia y el libro de no habla de la formación de la tierra y del aspecto de la tierra pero no el aspecto que quieren dar ahora con la ciencia es otro aspecto diferente que no voy a meterme ahora porque nos iríamos un poco de el tema pero como no estaba digamos o no amparaba la ciencia digamos oficial pienso yo que lo apartaron de ahí pero no solamente apartaron el libro ese porque hay otros evangelios aparte de los cuatro ecuménicos que están admitidos y en donde no se habla de jesús nada más que en la en el momento de que tuviste de los apoyos del templo y luego ya nos vamos al martirio a la crucifixión al comentito final pero sí que hay libros que hablan de jesús de pequeñito de hecho yo los he leído y plantó y plasman a jesús no como un niño bueno un niño santo sino como un niño bastante malo y bastante rebelde y esos libros son los libros o los evangelios o como quieras llamarlos los gnósticos y los apócrifos que han aparecido en cunrán y otros lugares entonces para tener una visión general de quién fue jesús suponiendo que existiera que ahora llegué de ahí que ahora llegué de ahí jesús sí que tiene una trayectoria de hecho ahí incluso hablan de que fue a egipto a hacer un viaje o dos hay cosas que la dejan un poco o que faltan trozos porque no están completos los libros entonces hay un poco de de vacío no pero que sí que fue a egipto y que fue una persona culta y que fue una persona que tenía mucho donde de gentes y que tenía que que era la persona que tenía o que estaba instruida en muchos aspectos de la vida en muchas ciencias y que incluso dicen que era un esenio no que vivía con los esenios sino que era un esenio o sea lo que ahora podríamos decir la élite vale y vivía con la élite de de los de las personas de los monjes de aquel de aquel de aquel tiempo vale eso sería para tener una visión más global o una visión más grande de lo que es la vida de jesús aparte de solamente los dos pasajes que nos cuentan porque con dos pasajes que nos cuentan en la biblia tenemos que dar por bueno tenemos que creer todo lo que luego se dice de jesús cuando realmente no hay nada más pero sí que hay luego hay otras versiones u otras teorías que dicen exactamente lo que has comentado al principio que jesús no es una persona sino que jesús es un poco el compendio de muchas personas que para luego poder digamos ejemplarizarlo en alguien y que todos podamos decir pues es pepe y no pues esto lo hizo juan aquello pedro aquí antonio para hacer una combinación de todos formaron o la figura de jesús eso puede ser así y pues así yo no digo que no porque como bien decía carla quien escribieron los evangelios el nuevo testamento que es donde se habla de jesús porque era antiguo no podía hablarse de jesús porque no había nacido entonces los que escribieron el nuevo testamento los más precoces fueron de 30 a 50 años y el historiador que está y que ha nombrado carla me parece que empezó a hablar de jesús casi a los 100 años después de morir con lo cual no tenían una visión digamos subjetiva o sea no habían vivido con él no habían celebrado nada con él y lo empezaron a decir de décadas después no a todo lo pasado pues suele decirse y cuando empezaron a hablar como algunos ni siquiera lo habían visto pues no habían sido contemporáneos tenían que ir un poco con las historias que me cuenta aquel ya no de primera mano sino de segunda mano y tú sabes que las historias de segunda mano influye mucho quien te la cuente si yo no estoy de acuerdo con este programa de televisión cuando lo cuente a vosotros diré este programa de televisión ni lo veáis madre mía pero en cambio si está de acuerdo de ese no os perdáis ni un programa y qué bueno entonces cuando a uno le llega la historia de jesús suponiendo que existió y dejando aparte la teoría o la hipótesis de que sea un compendio de gente cuando le llega la historia de jesús a esas personas que fueron a escribirlo le llegarían de una manera tan distorsionada que sería realmente hasta muy complejo hasta muy complejo hablar de él de hecho hay dos de los evangelios que de jesús dicen prácticamente nada prácticamente nada ¿por qué? porque imagino que pensaría bueno para decir estas cosas que me ha venido de segunda y tercera o de cuarta mano y que me parece una burrada no lo voy a poner pongo otras cosas y así ya un poco salgo del tema y escribo lo que sea otra de las cosas un poco al hilo de lo que comentaba Carla una de las religiones que estaban en aquel tiempo aparte de la metrédica que comentaba es el judaísmo no olvidemos que jesús nace judío y jesús nace judío y una de las religiones mayoritarias de aquel momento eran los judíos lo que pasa es que jesús hace una excisión lo que ahora llamaríamos una secta o sea se separa de lo que es el grueso de los judíos y al separarse le da a su gente a su nueva religión a su nueva secta a su nuevo le da una forma diferente y esa forma diferente que es pues básicamente es cogiendo un gran parte de los que era el judaísmo pero haciéndolo más laxo haciéndolo más suave haciendo que incluso pertenecer al cristianismo a la iglesia católica sea algo pues divertido o sea es algo que es importante ¿no? cuando el judaísmo a lo mejor lo mismo que en el cristianismo te lo dejarían pasar un poquito porque es más laxo en el judaísmo no te lo harían pasar porque suelen ser más rectos más duros, más firmes a la hora de hacer las cosas y yo creo que ese y no otro fue digamos uno de los principales valores que tuvo el cristianismo en sus inicios para que fuera abrazado por mucha gente mientras que el judaísmo me exige, me obliga, me tiene como puyo de hierro el cristianismo puede hacer más cosas porque es más llevadero pero luego hay otra cosa de por qué de por qué Constantino, de por qué el imperio romano de por qué abraza el cristianismo y una de las cosas, de las hipótesis, de las teorías yo pienso que es importante es su madre, Elena Elena era muy creyente muy creyente de Jesús era muy católica de hecho se fue a Tierra Santa a buscar donde habían enterrado a Jesús y cuando lo encontró en el mismo punto donde encontró el supuesto en el ataúd donde estaba enterrado ahí hizo una iglesia una iglesia que fue redonda y de ahí creó digamos una orden que fue la orden de los no recuerdo ahora que es la que estaba apelando a Jesús y a raíz de que la madre encontró lo que buscaba y que la madre estaba totalmente convencida de que Jesús era el dios y no cualquier otro Constantino lo abrazó para su imperio y esa es una de las hipótesis más utilizadas, más barajadas y para mí no le falta digamos un cuerpo de realidad un cuerpo de credibilidad Carla, para vos esto de que hay un cuerpo digamos evangélico en materia de libro sagrado digamos haciendo un juego de palabras que no es oficial y por otro lado hay un tema muy interesante que es que supuestamente si se leen de otra manera las cosas que están escritas sin sospechar que pudieran haber sido tocadas que de esto habla Ospensky que es muy interesante él dice que leyendo por ejemplo el Evangelio de San Juan y también creo que habla algo parecido del Apocalipsis él dice que siente como un estado como que uno se transporta con eso y que no tiene sentido pensar que eso haya sido tocado en todo caso habrán sido tocados algunos de los sinópticos vos que tenés para comentarnos sobre esto sobre una manera distinta de leer los libros oficiales o de todo el cuerpo de Evangelio que estarían ahí prohibidos si se quiere bueno hay como diferentes teorías ¿no? de cómo leer un Evangelio está el que lo lee en forma literal así como si fuera una novela digamos y está el que lo toma como si todo fuera metafórico y todo hubiera que interpretarlo ¿cuál es el correcto? no te lo sabría decir desde el momento en que como bien decía él son cosas que se han escrito a partir de lo que le dijo uno que le dijo al otro que le dijo al demás allá el tema de los apócrifos y demás los que para nosotros son apócrifos o para la iglesia católica apostólica romana son apócrifos para la ortodoxa algunos no lo son y otros sí para la copta algunos sí y otros no entonces todos los que conformamos el cristianismo en general tenemos diferentes diferentes libros digamos dentro de los cuales para unos ese no sirve y el otro sí y es una mezcla tremenda dentro del mismo cristianismo es decir no se han puesto de acuerdo y por eso hay todas diferentes iglesias ¿no es cierto? entonces la manera de leerlos por ejemplo un evangelista te va a decir que es literal si nos vamos a a algo más moderno quizás o algo más conspiranoico o por ejemplo como hace Mauro Viglino que también lo hace en forma literal tratando de de ver qué puede sacar de histórico de ese libro ¿no es cierto? que sabemos que tiene además una influencia anterior tiene una influencia babilónica tiene influencias de otras culturas entonces que se puede ir extrayendo de ahí y lo está leyendo desde un punto de vista casi arqueológico entonces eso va a depender muchísimo no solo de cada iglesia sino de cada persona porque es un mundo uno cuando se pone a hablar de estos temas empieza siempre la discusión porque alguien te va a decir no pero eso es una parábola o no aquello es una metáfora lo que quiso decir es tal cosa y otro te va a decir no lo que quiso decir es lo que está escrito entonces siempre terminamos en unas discusiones que no terminan nunca porque cada uno tiene su forma entonces si de golpe hay alguien que como me decís como un pesky que tiene esa teoría bueno es una teoría más de todas las que hay de cómo leer los evangelios no la podemos rechazar ni tampoco tenemos por qué estar de acuerdo y leerla así ¿no es cierto? yo a mí si me preguntás ¿cómo los leo? bueno básicamente yo los leo como si fuera un libro de historia tratando de ver qué hay yo veo muchas correlaciones con los sumerios y lo tomo así sobre todo el antiguo ¿no es cierto? el antiguo testamento el evangelio ya es algo más que bueno es lo que fueron contando y después en los que nosotros tenemos como ecuménicos sí hay mano metida para no solo adredes sino también sin querer porque las traducciones es decir traducir es como dicen traductor traidor sin quererlo a veces la traducción es mala porque no se leyó bien no se entendió bien o se tomó una excepción de la palabra que no era la que correspondía o no existe una traducción correcta entonces ya teniendo una traducción ya tenés que tener mil antenas para poder leerlo y pretender que estás leyendo lo que el primigenio autor escribió lo ideal sería leerlo en su idioma original y después de ahí discutir entonces es muy complejo el tema de la lectura sobre todo cuando está traducido a lenguas como ahora lenguas modernas encima y donde incluso puede una sola palabra te puede cambiar todo y lo pueden haber hecho como seguramente lo habrán hecho en muchos casos adrede y en otros casos sin querer pero una mala traducción de una coma te cambió el sentido de todo entonces es muy 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 relativo el tema de cómo se leen y qué efecto pueden producir es casi yo te diría particular por cada persona Juan acá sumándolo a Luis entre los cuatro sumamos unas cuantas navidades hayamos o no nacido 29 de febrero porque como que eso no quita que te agrega algo raro para otros temas que se cumple años cada tanto pero este a ver hubo muchas cosas que cambiaron yo me acuerdo soy grandecito ahora la última procesión y esto hablando de la época de Semana Santa que en Buenos Aires eran en la calle y seguramente en Valencia también y en la provincia de Buenos Aires también fue del año 93 y yo me acuerdo bastantes cosas de manera bastante fuerte de los 10 años y ahí tenía 20, 21 entonces y para la Navidad también la cosa a nivel religioso era mucho más potente y de golpe como que se desplomó de una manera violenta a vos que te genera eso digamos por qué pasó era bueno que antes sea como sea sea lo que fuere el tema de la consistencia de que Cristo haya sido histórico o sea solo religioso bueno como he dicho antes si me permites antes de contestarte espero recortar la pregunta y no decirte que me has preguntado a ver si la recuerdo quisiera digamos ahondarle lo que ha dicho Carla porque lleva toda la razón en lo que ha dicho de las traducciones que una mala traducción puede dar al traste con cualquier libro y es que una de las cosas es que el 25 el 25 de diciembre también lo lo equiparan al Hanukkah judío ahora sí que se celebra el veintitanto de hecho en 2019 tengo aquí apuntado que se celebró del 22 al 30 de diciembre pero en un principio era el 25 del mes de Kialef que era el mes noveno a partir del mes Nisau que es cuando empezaba el año entonces no coincidía con diciembre pero alguien en algún momento dado seguramente en alguna traducción del hebreo al español se equivocaría voluntaria o involuntariamente entonces lo han equiparado al 25 de diciembre con la festividad del nacimiento de Jesús vamos a las procesiones y al nacimiento de Cristo y a cómo se ve la figura del niño que sube de Cristo ahora como ya comentamos también en algún programa yo creo que ahora la figura de Cristo la figura de Dios está un poquito digamos jugando a la baja y está un poquito jugando a la baja porque ya no es que hayan otras religiones porque no han salido más religiones y otras religiones pequeñas que puedan salir como no sé qué del octavo día y tal no va a hacer de momento nunca la competencia al cristianismo entonces van a la baja yo creo que es por la propia iglesia por la propia iglesia que muchas veces ante cualquier noticia donde deberían guardar silencio porque no es con su competencia pues ante cualquier noticia tienen una una opinión que en ocasiones puede ser una opinión no exactamente todo lo lo acertada que podría ser y eso repercute en los en los feligreses la gente que pueda creer para digamos transmitirle más fe y que la oración y el recogimiento sean más y mejor o separarlos un poquito más poco a poco hasta que el recogimiento pues llega a ser mínimo de todas formas las procesiones ahora en en la vida no suele yo en valencia nunca he visto procesiones y la gente no sale a la calle eso suele ser más bien en semana santa que es cuando las procesiones están en todos los puntos de españa y imagino que en gran parte del mundo donde se suela hacer esto o donde tenga fe en 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 la vida básicamente lo que es es la fiesta del nacimiento y lo que se hace por lo menos en españa es ir a casa de familiares luego asistir a la misa del gallo asistir a ciertos actos que se hacen puntuales y lo que imagino que pasará en todos los países del mundo es asistir a todos los centros comerciales a comprar todo lo que te meten por televisión porque ahora prácticamente la navidad ha pasado y ha dado un giro de 180 grados y en vez de ser una festividad religiosa con su parte y su componente eso de recogimiento y de ha pasado a ser algo que simplemente como decirlo puro comercio puro comercio y y bueno pues creo que eso justamente que la navidad ahora no no es como cuando yo la viví mucho menos cuando la vivía a los espantes y mucho menos cuando la vivieron mis abuelos y si no cambia esto y no coge otro rumbo y la iglesia 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 romana y tal cual no coge otro rumbo y sabe reconducir lo que tienen que hacer no sé qué futuro va a tener Carla esto de que haya una trilogía bastante sugestiva hablando de bueno trilogía trinidad de tríadas todo ese tipo de cosas separada por más o menos por la misma distancia justamente eso lo que es la simetría de una cosita en el centro y todo lo que está alrededor está más o menos a la misma distancia que esto Buda Jesús Mahoma esto es porque si es mucha casualidad o a vos qué te genera bueno como vos no tenemos lo del 25 pero bueno forma parte el Islam forma parte de las religiones abrámicas ¿no es cierto? aparte todo del mismo tronco son las tres religiones y bueno también hay diversas teorías al respecto ¿no es cierto? de que de dónde salió que si fue creada también básicamente es lo mismo o sea son religiones que fueron surgiendo y después eso instituye sale la institución humana a digamos a es la que rige la vida del del fiel y es donde empiezan a poner las restricciones y empiezan a ver todo lo que lo que ya vimos que es como si fuera un gobierno ¿no es cierto? y entonces ¿qué se puede hacer? ¿qué no se puede hacer? las fechas y todo eso y eso lo hemos replicado en todas las religiones y es una manera de control es una manera de manipulación y es la casta sacerdotal de toda la vida la de los egipcios la de todos siempre fueron los que manejaron la información los que tuvieron el poder entonces acá vemos lo mismo disfrazado un poquito más abierto y con un mensaje que obviamente no es el de Baal o sea es un mensaje mucho más positivo pero la casta sacerdotal sigue siendo la que maneja todo en todas estas religiones ¿no es cierto? y las que deciden qué puede hacer el feligrés o no puede hacer si lo castigan o no lo castigan y y hay cosas en todas que son rescatables hay otras que que no que son los cuando se van a los extremos el cristianismo ya pasó por eso en su edad media con el tema de la inquisición y demás el islamismo que es una religión más nueva lo viene pasando ahora con el tema de los extremos de los extremistas y demás es como si fuera un ciclo que siempre se repite porque ellos tienen su inquisición desde hace unos años a nivel mundial digamos pasan por el mismo circuito entonces que sea algo natural o que sea algo ya estamentado así por quienes lo dirigen vaya uno a saber si es un ciclo bueno como el de la vida pero la realidad es que esto se viene repitiendo ahora porque estas son religiones monoteístas pero en las religiones politeístas tenías lo mismo siempre eran tres figuras casualmente porque siempre el número tres es un número sagrado en donde tenías por ejemplo en Egipto tenías a Horus a Osiris a Isis que eran la tríada en Babilonia tenías a Semiravis Nimrod Tamuz y eso se fue pasando es lo que se fue siempre pasando ¿no? y donde siempre tenés a un dios padre a un hijo y tenés la versión femenina que es la que está con la criatura y es lo que se fue tomando siempre porque la gente está siempre estuvo siempre acostumbrada a eso y cuando se ve que eso no se puede quitar porque ya forma parte casi del ADN entonces lo que se hace es cambiarle el nombre pero básicamente es eso lo bueno es digamos que la gente común toma lo que sería el mensaje que se pasa a través de lo que sería Jesús que ya es un mensaje mejor que lo que venía siendo antes ¿no es cierto? antes le entregaban los niños a Moloch ahora bueno si hay cuestiones raras dentro del Vaticano es un problema de ellos y no de la gente común entonces es lo único que te puedo decir que positivamente el cambio fue bueno en ese sentido ¿no es cierto? y que la gente ahora cuando está festejando porque muchos se dicen estas fechas bueno pero ustedes saben que están festejando la Saturnalia a su vez o el otro si la fecha es la misma se está haciendo lo mismo porque nos estamos haciendo regalos estamos tomando comiendo haciendo igual pero la gente no está festejándole a Saturno y porque no lo sepa no es que tampoco inconscientemente eso vaya a Saturno ellos están pensando dentro de sí en que se acuerda de que en la Navidad festeja el nacimiento de Jesús supuestamente bueno hasta es un sentimiento positivo que tiene dentro el que no se acuerda o nunca lo registró y es una cuestión de marketing nada más bueno nada está haciendo cuestión de marketing y para muchos simplemente es la reunión con gente que hace mucho que no ve con la familia independientemente de si nació Jesús si está Saturno o si está Semiramis o quien sea es una fecha de reunión y eso es lo que a mí me parece además como decía muy bien Juan Benito el tema de que la iglesia ya de por sí está tirando abajo su propia fiesta digamos con todo lo que está haciendo pero además todos los otros poderes también les interesa que esto vaya decayendo por eso nos encierran para estas fechas y demás porque es una energía buena la que se maneja para estas fechas porque es una energía que uno quiere ver a los seres queridos sean familiares sean amigos sea lo que sea pero hay un sentimiento de alegría hay un sentimiento de amor entre las personas que se juntan que uno piensa en que le va a regalar al otro entonces si podemos sacar algo bueno de todo eso es eso es el juntarnos es el tener un momento feliz los niños tienen su momento feliz ok papá no él sea mentira pero no importa tienen su momento feliz y eso lo quieren quitar también porque no nos pueden permitir un momento feliz o un momento con un sentimiento positivo de pensar bueno el que es muy católico y está pensando en el niño Jesús es un buen sentimiento aunque tenga todo lo que tiene alrededor y aunque quizás el tema de que si va a una misa está el tema de que la energía si te sacan la energía o demás son temas aparte para mí también tiene mucho que ver con eso lo que están haciendo desde un tiempo esta parte porque no es solamente con los últimos dos años sino que ya no se ve ese espíritu navideño porque no lo fomentan porque en realidad lo único que hacen sí es quizás hacernos propagandas de cosas para comprar pero no para que nos juntemos por ejemplo porque no importa si no nos regalamos nada pero juntarnos ya hace que haya unión que haya gente que está una con la otra gente que hace mucho que no se ve se reúna unión de la familia todo eso lo quieren destruir y yo creo que también viene por ahí ese tema de que no veamos un fomento en estos tiempos más allá de lo que nos toca vivir en estos últimos dos años que se empiece a como bastardear un poco la Navidad y se convierta solamente en algo que sea marketing y nada más que marketing y hasta incluso nos genere un problema de decir ay tengo que comprar tal es un gasto o esto o lo otro y bueno creo que pasa mucho por ahí y y es independiente de que como decíamos sí viene de las triadas es antiquísimo viene de los dioses más antiguos del culto al sol del culto a Saturno pero mucha gente se asusta cuando uno le dice eso y dice ay pero entonces yo le estoy rindiendo culto a Saturno si vos estás pensando en Jesús no le estás dando a Saturno por más que sea la fecha y todo lo que uno quiera es como con los símbolos el símbolo tiene mucho que ver con lo que uno le impregna también entonces si uno dice ay pero ese símbolo es malo sí si lo se lo toma con maldad seguramente si uno lo toma buenamente como con los símbolos celtas y demás pasa mucho eso que te dicen no pero eso es de brujería sí lo han usado para brujería pero si uno no tiene la intención no pasa nada y con esto es más o menos lo mismo Juan Melito ahora voy a cambiar la técnica seguramente querés comentar algo y por ahí después pregunto algo salvo que ahora me digo no no ahora no quiero comentar nada una cosa siempre que he hablado un contraturio siempre hay una una contra para poder decir en este caso no es una contra es simplemente apuntar como he dicho antes un poco más en lo que ha dicho Carla y es que realmente se está perdiendo lo que es la la Navidad lo que es digamos la esencia pura de la Navidad haya nacido no haya nacido el 25 exista pero se está perdiendo lo que es la Navidad que es el nacimiento de Jesús pero se está perdiendo porque ya no es solamente que la Iglesia esté no esté fomentando el nacimiento de Jesús como tiene que fomentarlo para que crezca en nosotros ese espíritu ¿no? el espíritu de amor al niño espíritu de amor sino que incluso los estudiosos yo creo que he apuntado por ejemplo Edwin D. Friedel me parece que se le pronunciará que es profesor en mérito de estudios bíblicos de la Universidad de Gettysburg que afirma en su libro las historias del nacimiento de Jesús como hemos dicho antes que el niño no nació donde nació que no nació en la ciudad donde nació porque si hubiera nacido en Belén se llamaría Jesús de Belén Jesús de Nazaret que fue Galileo que bueno todas esas cosas quieras que no van pasando de uno a otro vas leyendo el libro alguien te va comentando y eso te hace pensar en cosas que no te han dicho desde pequeñito porque desde pequeñito te dicen una cosa en la catequesis luego si vas a un colección de curas o de monjas pues ya eso es polvo porque ahí ya te 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 fuerzan incluso ¿no? a creer y a pensar como ellos dicen ¿no? pero luego cuando te hacen mayor este tipo de libros este tipo de personas este tipo de historias te hacen ver otras cosas y entonces si tienes un pensamiento crítico dices bueno pues voy a leerlo voy a sopesar lo que este señor dice o lo que este grupo de señores dice y lo que dice la iglesia y entonces tú según tu propio criterio ves y dices bueno pues esto sí que puede ser lo que dice la iglesia esto no puede ser porque no se sostiene esto me creó más lo que dice y al final de la corrida lo que pasa es que muchas de las cosas muchísimas están a favor de lo que sería la ciencia y no de lo que sería la religión eso no pasa con los humanes eso no pasa con los judíos eso no pasa con los judíos yo no conozco un libro donde pongan puedo decir a parir bueno donde pongan a parir a Dios Padre o sea al Dios de los judíos no conozco ninguno no conozco ninguno donde digan algo del Dios de la de la religión musulmana porque ya sabemos lo que le pasó a Salma Ranti todo el resto de su vida evitando ser conocido y dar por ahí no conozco ningún libro donde digan algo de Buda que sea en contra de él de hecho un libro muy bonito que es Siddhartha lo que hace es contar la historia de Buda pero entonces lo han contado de una forma muy bonita o sea es algo precioso pero en cambio los libros que vayan en contra de la religión cristiana los que quieras y cuando quieras y eso quieras que no va minándote por dentro va minándote por dentro ¿por qué? porque llega un momento que dice bueno pues oye pues es verdad si antes anteriormente se ponía el nombre al nombre digamos de aquí al nombre propio se unía el nombre de la ciudad o el nombre del padre Jesús tendría que haber sido Jesús de José o Jesús de Belén pero no fue ni Jesús de José ni Jesús de Belén fue Jesús de Nazaret entonces ahí hay digamos un fallo enorme porque realmente te están situando el nacimiento de Jesús a 300 kilómetros de Belén te lo están planteando en Nazaret y entonces hay muchas cosas que las vas viendo y dices bueno pues hasta aquí me puedo creer y hasta aquí ya pues tendré que plantearme otras otras situaciones ¿sabes lo que te hay que decir? y entonces esto va a hacer también que que bueno que la gente llegue a un momento que le digas Navidad o le digas Pascua o le digas Pentecostés o le digas entonces la Semana Santa con el martirio la muerte y tal y les empieza a dar un poquito igual ¿por qué? pues porque porque si no nació el año que dijo tampoco murió el año que se dice tampoco murió a los 33 años entonces hay muchas cosas que deberían de engajar mejor pero no lo hacen y eso quieras que no pues hace pues que las personas las personas que no tienen pensamiento crítico que simplemente es lo que me digan me lo creo y no me salgo de mi camino porque si me salgo cuando me caigo pues no tendrán más que decir ¿me han dicho blanco? de grito blanco oye pero es que hay otras opciones no, blanco o nada para ti blanco pero quien tenga pensamiento crítico pues entre blanco y negro hay todo un matice de grises vamos a explorar y ahí es donde se pone luego en tal edad y muchas cosas y la gente digamos que no es que quiera apartarse porque sí sino que en cierto modo pues la misma sociedad te empuja a pensar de los análisis Carla una pregunta muy comprometida para vos que fue de la vida de tu animal ¿a dónde está que no se lo siente más? Está durmiendo en la cama El gato está durmiendo en la cama debe estar tomando algo estoy con tres de ellos y los tres están durmiendo se apaciguaron se apaciguaron con se apaciguaron con nuestra charla sobre Jesús están en paz mirá que interesante bueno sabés que algo que no deja de ser una derivación del tema mismo del título del disparador principal de Navidad de Paganismo es alguna cuestión relacionada con lo escatológico con que se puede pudrir todo dicho a la Argentina sí dicho a la Argentina se pudre todo se viene todo se cae el mundo y cosas por el estilo se viene el reseteo o no sé qué dicen hay profecía y hay profeta que tienen una efectividad un poquito que asusta y más de uno que parece que es el último papa que parece que al Vaticano le van a pasar algo por arriba puede ser una bruta invasión comunista hacia Europa que más de una vez no le salió no deja de tener que ver con esto o sea la iglesia nace de esto sea mito haya sido realidad entonces por el lado de la derivación más escatológica de todo esto que es que habría algo llamado iglesia que más que consistente en cuanto a la influencia que tuvo la humanidad durante siglos en occidente al menos parece que se está por terminar parece que se está por terminar muy mal entonces vos cómo percibís esto bueno está en la profecía del último papa el papa negro que le entrega a Pedro el romano creo que es la llave y que sería Bergoglio bueno la verdad es que la iglesia viene muy mal y solo le faltaba Bergoglio para terminar de estar mal el tema es que para mí Bergoglio es un antipapa porque por la forma en que llegó a ser papa sería una forma ilegal a mi modo de ver porque la figura del papa emérito no existe nunca existió Ratzinger sigue vestido de papa su renuncia en realidad Juan Pablo II dividió lo que es el ministerio lo que se llamaba el ministerio del papa lo dividió en dos partes una es el título que es el munus y otra parte es el ministerio que es la acción práctica de ejercerlo lo dividió y cuando Benedicto renuncia él renuncia al ministerio pero jamás renuncia al munus y eso no se puede hacer se renuncia a las dos cosas o no se renuncia a nada y además lo anuncia un día que fue un 13 no perdón un 11 y esto se hacía efectivo el día 28 a las 8 de la noche y él se despide a las 5 de la tarde y a las 8 no lo ratifica con lo cual queda en una declaración y punto después pone muchas inconsistencias todo eso está en latín él es un especialista en latín y no puede cometer los errores que cometió es decir que fueron adrede entonces para mí el papa no renunció no obdicó entonces no había un puesto vacante con lo cual el conclave es nulo porque no estaba muerto ni había abdicado con lo cual el papa Bergoglio no es papa y todo lo que venga después es nulo entonces ahora dicen que él está muy mal que supuestamente en lo largo del transcurso de este año estaría por fallecer parece porque está muy enfermo y que ya estarían preparando el próximo conclave conclave que también sería nulo porque sería para suplantar a Bergoglio salvo que muera Ratzinger ahí sí tenemos a un papa muerto entonces es muy complicado qué es lo que va a pasar esto ya salió se comenta incluso se comenta lo del código Ratzinger se hizo una investigación se publicó incluso los los juristas canónicos muchos teólogos están de acuerdo con esto obviamente están los Bergoglianos que tienen sus argumentos que no se sostienen mucho pero bueno son los que tienen el poder y entonces mi pregunta más bien sería yo me pregunto qué va a pasar con eso es decir con el caso de que muera Bergoglio y Ratzinger siga vivo qué van a hacer si van a hacer un conclave sería nulo según la mayoría de los especialistas y lo que podemos observar entonces hasta podríamos decir que quizás la iglesia como institución siga ahí pero ya no sea la iglesia porque la línea que está siguiendo es una línea ilegal es una línea de antipapa entonces quizás la profecía porque a veces las profecías vienen como encriptadas digamos de alguna forma o fueron pasando a lo largo de los siglos y se fue perdiendo alguna información y quizás también tenga que ver con esto es decir no que veamos que desaparece de un plumazo la iglesia sino que la iglesia real la que viene con la línea sucesoria bien o mal porque los papás siempre fueron elegidos también por conveniencia pero bueno lleva una línea legal al menos jurídicamente hablando esa se acaba la que sigue es una rama que jurídicamente es ilegal o sea estaríamos hablando de cosas totalmente mundanas ¿no es cierto? no de cuestiones religiosas ni espirituales que sabemos que dentro de la iglesia alguno habrá pero que la institución en sí es una institución legal jurídica y entonces yo lo veo que por ese lado quizás venga el asunto ¿no es cierto? o sea que con Bergoglio al asumir Bergoglio se termina la iglesia tal como venía la iglesia legal y toma un cariz totalmente diferente independientemente de que no tenga su ataque comunista que ya lo tiene con el adentro así que no sé no sé cómo se puede llegar a dar pero puede ser tanto a nivel que lo veamos físicamente que pase algo porque él también habla del Chris Lam y de fusionar y la única religión mundial y demás que pase eso que o que simplemente esto como yo te decía que es a un nivel mucho más sutil no existe más la iglesia en su derrotero primigenio sino que tenemos esto que no es nada es muy difícil imaginarse cómo puede ser alguien cerrando la puerta del Vaticano tirando la llave y diciendo bueno acá se acabó entonces tiene que ser por alguno de estos senderos medio medio truculentos y que quizás muchos no se den cuenta como está pasando con otras cosas que algunos lo vean y que otros no con Benito cómo ves la parte escatológica pues digamos que lo que está diciendo Carla tiene sentido y tiene digamos toda la razón pero cierto es que cuando algo ocurre y en el momento no se denuncia y no se para se convierte en algo que es digamos lo normal y entonces si en el momento que debía de haberse dicho algo no se dijo nada y ahora el Papa Francisco sigue siendo el Papa será el Papa hasta que muera viva o no si se tuviera que quitar pasaría lo que pasó hace muchos siglos con el Papa Luna el Papa Luna fue nombrado legalmente pero había algunos intereses me parece que era de la parte francesa de Francia y Francia quitó todos los apoyos que tenía que tenía el Papa le quitó todo y al quitarle todos los apoyos y todas las cosas los demás países digamos que estuvieron de acuerdo con Francia y hasta que al final dijeron que el Papa Luna estaba nombrado de forma ilegal y pusieron a otro pusieron a otro a pesar de que cuando murió el Papa Luna hubo un descendiente que siguió la rama del Papa Luna en un momento dado hubo dos o tres papas que estaban a la vez mandando la rama del Papa Luna la oficial y no sé que otra por en medio salió o sea era un poco un fregado grande pero quien estaba al mando decidió que la rama que tenía que quedarse no era la del Papa Luna porque no le parecía bien a los franceses y entonces escogieron otro y de hecho el Papa Luna que no me acuerdo como se llama ahora se llama Luna porque el apellido era Luna de la familia de los Luna de Peñicola y resulta que se quedó el que dijeron ellos sin mal y a Papa Luna lo quitaron de hecho es que tú vas ahora a la web del Vaticano y buscas la historia de los Papas desde Pedro hasta Francisco y no apareció el Papa Luna se lo han comido no existe si nunca hubiera estado ahí entonces si realmente eso hubiera tenido que pasar con Francisco ya hubiera pasado si no ha pasado ya Francisco es el Papa sin más que hay juristas que no están de acuerdo de categoría que hay futurosos que no van a estar de acuerdo de categoría pero el Papa es Francisco y cuando muera Francisco haya muerto o no Ratzinger el siguiente será el Papa porque si no hubiera tenido que ser Francisco no hubiera sido no hubiera empezado si pensaba con todo lo que no en eso estamos de acuerdo si con los toquecitos que dio Carla toda esta historia faltan 3 meses para que cumpla 9 años ahí o sea la cuenta es simple 2013 en sentido 9 años de una vida o más que eso así que impresionante no sabía que pudiera estar por espichar también esto dicho en Lufardo eso dicen sí dicen eso dicen dicen que dicen que está con un problema grave que fue operado hace unos meses pero que parece que bueno es de gravedad y bueno que estaría mal digamos ¿no? tema aparte una cuestión de salud que parece que sí no no tendría más solución que lo que ya hicieron y bueno solo resta esperar la degradación normal de alguien que está enfermo pero así así parece de hecho la vida útil de los papás no suele ser muy larga de hecho me parece que hay incluso en la historia un papá que duró horas nada más y a las horas entonces no suele ser muy larga porque cuando el papá sale ya tiene 70 años 75 80 algunos y aunque estén muy bien porque toda la alta furia todas las altas esferas de la religión se cuidan muy bien obispos cardenales se cuidan muy bien aunque se cuide bien una persona con 80 años sigue siendo una persona con 80 años ya papá o todo ya papá entonces no puede quedarle demasiada vida útil porque su vida como persona al margen de ser papa o no está acabando entonces que hayan papás como sí que han habido que ha habido papás que han entrado hasta casi 40 años 30 y tantos años eso es así pero no entró con esa edad pero ya con 60 y tantos y entonces tuvo tiempo pero la mayoría de los papás la mayoría mientras con una edad tan avanzada que 10 años de papá 10 años de papá ya es un logro es un logro sí sí el amigo polaco Wojtyla duró 27 años yo conozco una historia de Wojtyla que es un hijo de su madre que como todos somos hijos de nuestra madre pero esto tiene otro sentido que a los alemanes se les escapó porque parece que se mandó la suya en su momento y que tuvo bastante suerte pero bueno en definitiva a Carla que andamos ahí por lados ocultistas y esotéricos alguna vez escuché lo siguiente que ahora conscientemente habría un doble comando y que Castel Gandolfo que es donde duerme ahí placidamente humildemente en una especie de castillo ahí Ratzinger en realidad es una cosa rara que se le llama punto de antimateria donde bueno ahí la parte digamos hiperbórea de la realidad tendría como una derivación justo en Castel Gandolfo y el otro el argentino que el hiperbóreo creo que no tiene mucho el hiperbóreo en sentido general desde el interior es la apertura del espíritu del principio eterno Bergoglio creo que más bien tiene que ver con cuestiones un poquito más materiales no sé como que se hubieran puesto de acuerdo que fuera del agua y el aceite pero digamos parece que en cierto momento de la historia materia y antimateria o alma y espíritu por algún motivo tenemos que estar juntos por eso lo de el doble comando o el papa emérito y todo lo que vos decís que es genial que no conocía ese detalle ¿puedes comentarnos algo desde este punto de vista del doble comando absolutamente deliberado como un acuerdo entre ellos? no te lo podría asegurar obviamente pero eso del doble comando yo no lo veo en lo que es el papado que puedan hacer un doble comando más allá de que no existe canónicamente que se hayan puesto de acuerdo para que uno haga una cosa y el otro no lo puedo descartar porque no estoy ahí pero me parece muy raro que hayan hecho eso no es que que sean digamos que sean la antítesis uno del otro ¿no es cierto? porque tampoco vamos a poner a Ratzinger en un plano de santo porque tampoco lo es pero últimamente la iglesia venía ya desde hace varios años con una cierta tendencia en la izquierda que con Bergoglio ya bueno este pero quizás hablan de esto de por Castel Gandolfo porque ahí es donde dicen que en algún momento hubo una presencia alienígena que vio el papa y que habló con el papa no con este Ratzinger estamos hablando de los años 50-60 quizás lo mencionen por eso porque dicen que hubo así como un encuentro cercano que sea un lugar propicio para esto desconozco absolutamente lo que se maneja ahora es esto el código Ratzinger por el cual dicen que Ratzinger manda mensajes a su secretario y demás en una especie de al estilo Leonardo da Vinci en una escritura encriptada que lo sabremos dentro de muchos años como siempre porque esto al principio son rumores y después te verás si es verdad o no si es un mito también porque también puede ser un mito algo que que están poniendo para darle un poco más de picante a la historia ¿no es cierto? pero bueno dicen que esto existe y que él no estaría muy contento con la suerte que le tocó como una especie de de renuncia forzada digamos porque no estaba cumpliendo con los requisitos o no estaba dispuesto a hacer ciertas cosas que Bergoglio era el indicado y porque no nos olvidemos que viene de arriba ellos reciben órdenes y hay intereses para que uno o el otro esté ahí desde siempre como viene Juan Benito decía los papas siempre han sido puestos sacados asesinados o no en función de a quién le sirven y a quién no y bueno existieron papas y antipapas uno en aviñón el otro en Roma y después arreglaron el asunto bueno siempre hubo de estas cosas ahora me parece difícil que estén de acuerdo si quizás que él haya aceptado de alguna forma que Ratzinger haya aceptado decir bueno me hago un costado porque ya esto no es para mí pero no por una cuestión de salud como dijo sino porque esto ya me supera ya o no tengo ganas de cumplir las órdenes de nadie o no estoy de acuerdo entonces me restiro al Castel Gandolfo a hacer otras cosas y quizás eso sea lo único en lo que él haya tranzado digamos entre comillas y decir bueno está bien ya está que venga el que venga y porque se se hablaba incluso que cuando se lo eligió a Ratzinger estaban ahí con elegirlo a Bergoglio pero que dijeron que no era su momento incluso él mismo lo dijo que no era el momento para él entonces se ve que lo tenían que preparar mejor o no era el momento terrestre o digamos no daba el momento contextual como para que él hiciera lo que está haciendo sino que el momento era este entonces Ratzinger vino a cubrir ahí un hueco y decir bueno hasta que esté todo listo para darle el golpe final con la ideología que viene de los jesuitas y demás pero no creo en el doble comando mucho creo quizás en que haya cedido más bien Ratzinger en algo y nada más que eso y que bueno Castel Gandolfo quizás sea un lugar energético especial ellos no eligen nada al azar así que no creo que tengan ahí su residencia de verano porque es linda y nada más algo debe haber pero no sé si a tal punto de cierto de estar en la antimateria sino simplemente que bueno sea un lugar que favorezca quizás ciertas cosas pero no sé si Ratzinger esté tan digamos tan puro claro tan elevado como para estar en ese lugar y poder ser un elegido para ese lugar tampoco es el lugar que hay donde lo van a meter te enseñaron un poquito especial que estuvo ahí en la juventud desde el Führer con su hermano también cura claro dicen que sabe 10 idiomas y yo lo que recuerdo haber visto a lo largo del tiempo parece que si no sabe 10 sabe 8 que tiene una cultura impresionante Juan Benito como a vos como valenciano como hombre de la cultura yo encima ex valenciano adoptivo también hay un par de cosas especiales para vos literatura después voy a hacer una pregunta ahí sobre el castillo de Yatiba valenciano también que anduvieron los Borgia por ahí parece a ver entonces Navidad y Jesucristo en la literatura no de ensayo la literatura propiamente dicho hubo bastante material sobre el particular si hay material sobre Jesucristo y la Navidad es la literatura propiamente dicha hay material el que quiera o sea como ya he dicho antes material para arriba ¿eh? material hasta para regalar en Navidad si, si, si de todos los tipos tamaños colores enseñanzas teorías o sea hay de todo lo que quieras elegir o sea si quieres elegir un ensayo de la figura de tal lo tienes si tienes lo tienes yo de hecho tengo escrito un ensayo que se llama la navaja de Oca que es una novela que plasma la vida de Jesús desde que nació hasta que murió y no pongo que murió donde murió para no depelar si alguien lo lee y lo que hice fue basarme justamente en los textos apócrifos gnósticos y demás para poder hilar esa historia entonces literatura que hable de Jesús la que quieras en cualquier sentido y para cualquier y de hecho es que tienes hasta cosas muy infantiles con dibujos de Cristo que parece que sean más bien un payasete que Cristo con dos cosas hasta textos muy centrados de teólogos muy profundos que tienen 18.000 carreras y de todo tienes de todo lo que quieras acabamos de entender que hiciste una novela bueno algún detalle más que quieras contar sin hacer spoiler digamos que sería un auto spoiler en este caso pero que bueno es significativo lo que nos acabas de decir que más nos puedes contar si bueno la novela que escribí la navaja de Ockham se llama justamente la navaja de Ockham porque es esa máxima esa teoría lo que dice es que la solución más sencilla más fácil normalmente suele ser la cierta no hace falta complicarse la cosa para y entonces lo más sencillo es lo que yo cuento de hecho la gente que lo ha leído me han enviado mensajes porque el libro en lo que es en los títulos de crédito ahí pongo también mi correo mi página y eso y tal y me han enviado salvo uno que se ve que su espiritualidad religiosa era muy por encima de lo que de la media que me dijo que el libro no le gustaba porque me saltaba un poquito la torreta todo lo que se decía de Cristo y tal todo lo demás y han sido muchos muchos muchísimos me han dicho que la historia que yo hilo en la navaja de Oca que es mucho más creíble que la historia que cuenta la iglesia católica cristiana o sea es que lo que cuenta la iglesia católica es que no es nada y como no es nada no te puedes creer nada yo sí que te he dado un hilo de hecho cuando yo la escribí hace bastantes años no había fijado una década pero casi la teoría de que María Magdalena podía ser la mujer de Jesús estaba un poco en entredicho y tal y yo puse que en mi novela que María Magdalena era la mujer de Jesús y de hecho te hacían vida vida matrimonial o sea vida de matrimonio y a todo el mundo le ha parecido bien ¿por qué? porque es más sencillo de hecho un judío de aquella época y un judío porque él empezó el cristianismo después de morir él fue judío toda su vida hasta que murió un judío de aquella época lo normal lo habitual para poder tener descendencia era que se casara y si se casaba y su mujer era estéril tenía que irse con una esclava o una sirvienta o con algo de hecho eso fue lo que le pasó a Abraham con Sara Sara no tuviera tener hijos y se fue a Abraham con quien la pareció bien así de simple entonces es muy raro que Jesús siendo judío toda su vida no estuviera casado para mantener una descendencia entonces son cosas muy 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 como decía antes muy sencillas de entender porque si todo el mundo en aquella época judío se casaban ¿por qué Jesús no estaba casado si era un judío de aquella época? entonces es muy fácil de entender este tipo de cosas que como decía antes algo que te están diciendo desde el colegio en un momento de agua hace agua porque tú ves que la situación en aquel en aquel entonces era de forma diferente a como te lo han contado entonces lo que plasmo yo en mi novela es algo creíble Jesús es una persona no es un grupo de personas es una persona y como he dicho antes es una persona pero muy lista muy inteligente adelantada de su época que sabía asimilar todo lo que le decían que tenía muy claro todo lo que pero realmente que no era el dios que nos plantan el dios que nos cuentan el dios que nos cuentan era una persona muy inteligente que sabía aprovechar todos los conocimientos que tenía y los sabía aprovechar muy bien porque como he dicho en un tiempo estuvo viviendo con los enserios y los enserios era la élite era la crente la crente de aquel entonces entonces él tenía muchos conocimientos y esos conocimientos son los que empleó para que en un momento dado pudiera digamos poder sobresalir entre los demás Lázaro por ejemplo según mi novela y esto es un poco después como dicen ahora un poco de estriparla murió según las escrituras murió bueno pues según yo no murió sino que se quedó en un estado catatónico un estado catatónico que en aquel tiempo no se conocía y por eso venían aquellas veces que enterraban a las personas pero las enterraban vivas por eso le pusieron las campanitas a alguno de estos porque si despierta que toque la campanita ¿vale? entonces no sabían o no conocían lo del estado catatónico si Jesús por algún azar de la vida tenía algún conocimiento extra aparte de los conocimientos normales que pudieran tener los colanderos y médicos de la época y de alguna manera supo salvarlo de ese estado catatónico Jesús lo resucitó pero realmente se había muerto pues igual no entonces son cosas que quien lo ha leído ya digo quien lo ha leído quien lo ha leído dice que es mucho más creíble mucho más fácil mucho más factible que la vida de Jesús fuera de esa manera que no como te la cuentan en cualquier sitio donde vayas bueno y después de decir esto solo me queda decir que compréis el libro muy interesante Juan Benito Carla ¿cómo siguen los animales las bestias? ¿cómo están? está está haciendo mucho calor acá entonces uno está durmiendo la otra está ahí que parece una esfinge y el otro lo perdí de vista no sé dónde está debe estar a resguardo del calor vos debieras estar 21 a 40 menos 4 17 a 40 ¿de qué temperatura hablamos? sí debemos estar en 30 y tantos ah qué suerte que no estoy allá y qué suerte que no estoy en bueno a ver iba a decir qué suerte que no estoy en Valencia pero esto fuera de época porque lo que no soportaba tampoco de Valencia eran los los veranos que no eran nada diferente a los de Buenos Aires bien calurosos bien húmedos pero bueno ahora para ver Valencia en España es invierno ahora sí voy a estar invierno bastante fresquito estoy en casa tengo la calafacción y he dejado bueno ah mira vos fresquito y con respecto a los gatos son unos animales que siempre han sido unos animales mágicos han tenido siempre un halo de misticismo alrededor de hecho incluso en Egipto los gatos eran venerados eran figuras muy importantes a la margen de otros animales que los habían considerado como peores o incluso indignos los gatos han sido un animal importante estamos a 20 minutos del final por ahí no estaría mal pensar bueno una intervención para cada uno y un cierre por supuesto que también es muy amoroso como corresponde muy felino a ver Carla a mí se me ocurría preguntarte digamos ponerle que no estuviéramos en este programa y que le preguntan ¿qué te genera Cristo? Jesús o sea se entiende ¿no? como impresión hacia flor de piel ¿qué te genera esa figura? bueno a mí independientemente de lo que me hayan dicho en el catequesis porque yo fui bautizada tomé la comunión la confirmación todo pero después ya hice mi camino crítico digamos y creo mucho más en Jesús de lo que me dijeron en realidad porque yo siento que llamémosle como lo quieran llamar porque está el que le dice Joshua y que bueno le va cambiando el nombre si nació donde nació yo creo que existió un ser que que vino a hacer algo o a transmitir algo o quizás a través de otros transmitirlo yo realmente siento la figura de Jesús siento que que existió que estuvo ahí que no es lo que nos cuentan desde sus propias instituciones que quizás sí es lo que nos cuentan otros como dice Juan Benito por ejemplo en su libro que me dieron ganas de leerlo y creo que quizás en este mucho mejor encaminado que lo que nos quisieron vender en las instituciones y yo sí creo sí creo en quizás en digamos en los mensajes que se pasan a través de su persona que eso son importantes los hubiera dicho él o los hubiera dicho X una persona con otro nombre pero que represente eso o que sea esa energía ¿no es cierto? una especie de entidad benéfica que vino o que nos vino o que nos bajó esa información entonces el mensaje que en los evangelios casi es nulo y aparte se repite en cada evangelio porque es siempre lo mismo pero lo que se va pasando quizás de persona a persona incluso que a veces no está en un cuerpo dogmático pero que es esto de ser buena persona de vivir en armonía de bueno ser solidario de pensar en el prójimo entonces todo ese tipo de mensajes son valiosísimos y son los que nos deberían regir los diga quien los diga lo diga la religión que lo diga a mí no me importa si lo dice el cristianismo si lo dice el budismo o sea lo que importa es el mensaje y entonces desde ese punto de vista yo sí lo tomo sí obviamente lo tengo como imagen porque me crié dentro de ese grupo quizás si hubiera nacido en una familia de otra religión tendría otra imagen pero sí que vale sí que valen las fiestas en donde se lo conmemora aunque no sea la fecha aunque no sea lo que pasó realmente pero el mensaje que se pasa a través de esas o que se pasaba a través de esas fiestas sí es válido sí fue algo que de niña por ejemplo a mí me hacía muy feliz la navidad y que es verdad que con los años a todo el mundo nos pasa empieza a faltar gente por una cuestión cronológica nos empezamos a enterar de un montón de cosas que le sacan mucha chispa al asunto y va perdiendo un poco ¿no? y el entorno ayuda ¿no? el entorno institucional y el marketing y demás va ayudando a eso y tenemos que luchar por no perderlo entonces para mí sí son fechas que son entrañables y que que hay que recordar digamos por qué se está festejando desde cierta desde cierto siglo para acá y no hablo desde el ámbito político que sería por qué lo puso Constantino ¿no? sino recordar la figura de Jesús para los que creemos en él para otros tendrá otra fecha para un musulmán será en el ramadán pensando en otra cosa para un judío es en otra fecha pensando en otra cosa pero lo importante es que todos tengamos ese mensaje de tolerancia de poder convivir que no lo estamos viendo efectivamente a nivel global lo estamos viendo quizás en pequeñas comunidades en pequeños grupos entre nosotros pero no lo estamos viendo al nivel que tendría que ser de todas las personas y creo que en eso han logrado su cometido la parte oscura logró su cometido en parte por lo menos lo que tenemos que hacer es que no lo terminen de concretar porque está bueno tener eso no como pretexto ni como ni como un precepto que nos bajan y que hay que cumplirlo le gusta a uno sino como una convicción personal de que hay que vivir así de que hay que ser tolerante de que hay que ser solidario realmente solidario porque ahora parece que la palabra solidaridad vale solo para un lado y no para el otro y es así entonces para mí representa eso ¿no? todos esos valores esos valores positivos que tenemos que tener todos de la religión que seamos y por eso le pueden poner la cara que quieran cada uno según donde se criaron pero es eso para mí es eso Jesús es la representación de esos valores que no hay que perder y que hay que ejercer y ahí se despertó el bicho estoy de acuerdo de decir que estoy completamente de acuerdo Juan Benito algún mensaje final de Navidad paganismo y por ahí podríamos dejar el tema Castillo de Yatiba Borgia puede poner una especial sí bueno podemos dejar algunos temas circundantes sí podemos dejar el tema del castillo y para un especial que podemos hablar también por ejemplo del de del de Peñíscola que es donde está donde se refugió el Papa Luna cuando gritaron ah claro y claro y bueno pues podemos hablar de un par de castillos o tres que fueron bastante representativos para la Iglesia Católica Cristiana y eso puede ser tranquilamente o en especial porque hay hay material suficiente para para ello mensaje final bueno mensaje final yo para mí lo que haría sería diferenciar dos cosas una cosa es lo que yo yo como persona en mi interior pienso y otra cosa es todo lo que por fuera están bombardeándome diariamente entonces si hago caso a lo que me bombardean desde afuera seguramente mi idea de Jesús mi idea de la religión incluso y lo plafé en un libro como acabo de contar sería una idea bastante pobre y bastante vacía pero es que realmente eso no es lo que pienso como decía Pessoa el escritor es un mentiroso entonces a pesar de haber escrito esa novela yo realmente en mi interior sí que quiero creer en Jesús y digo sí que quiero creer no digo que quiera sino sí que quiero creer porque creo pienso que todas las personas necesitamos creer en algo como se ha dicho muchas veces hasta el más ateo en los momentos de más angustia dice Dios sálvame como Dios sálvame si tú eres ateo ¿vale? entonces es importante creer en algo tener algo a lo que poder agarrarte aunque sea inmaterial cuando te hace falta por algún motivo porque ha habido alguna baja en casa y te has quedado un poco sufriendo porque ha habido un accidente porque tienes una enfermedad siempre es bueno tener alguien a quien agarrarte y alguien como Jesús en este caso o cada uno en su Dios en su religión lo que sea pero agarrarte a Jesús en este caso para poder tener digamos esa tabla de salvación que tú crees que te va a ayudar que luego no llega pues luego no llega porque los primeros cristianos se quedaron esperando al reino de los cielos porque Dios le prometió que llegaría al reino de los cielos y nunca llegó ¿vale? entonces que luego puede ser que te quedes esperando y que no se cumpla lo que tú has pedido a Jesús y no se cumpla lo que tú eres y te digas pero si yo te estoy arrojando con toda la fe y no se haga pero necesitas en mi caso necesito tener esa esa muletilla esa tabla de salvación eso en mi interior eso yo pero luego con todo lo que es los demás con todo lo que hay alrededor realmente la imagen de Jesús como he dicho antes ha bajado mucho la imagen de Jesús la imagen de la iglesia la imagen del nacimiento la imagen de Navidad la imagen de todo pero eso es algo que yo ya no puedo hacer nada para cambiarlo porque no está en mi mano poder hacer algo para cambiarlo eso tiene que ser de las personas que están en el puesto adecuado en la situación adecuada y en el momento adecuado de decir bueno señores vamos a cambiar un poco el rumbo porque esto no es lo que tiene que ser vamos a hacer algo que realmente merezca que la gente esté contentísima con la religión cristiana con la religión no sé cuántos pero eso y algún día no está en mi mano lo que sí que está en mi mano es lo que yo puedo creer y lo que yo puedo creer es lo que acabo de decir que dentro de mí pienso que sí que está ahí y pienso que bueno pues de alguna manera me va a poder salvar un poquito contradictorio con el escrito no por favor está todo muy más que claro y más que interesante un momento creo que ha sido una linda tertulia cristiano pagana hay un problema de sonido que recién hace pocos minutos lo acabo de descubrir y la verdad que me llama la atención y se los comento porque no entiendo cómo explicarlo cuando la silencio a Carla se va a un tema de eco pero al mismo tiempo no debiera haber ese problema porque Carla tiene auriculares son español de España cascos entonces no tiene forma de hacer retorno pero bueno de alguna forma el retorno se genera por el lado de Carla a pesar de que ella no sé nunca vi eso pero bueno será una cuestión navideña así que gracias a los dos creo que fue una linda más que linda tertulia para que se hayan entretenido igual que yo gracias Carlos por estar aquí Carla un placer haber sido con tertulio tuyo y haber podido cambiar conocimientos y como digo siempre ya sabes Carlos que cuando tú me digas ven lo mismo un placer un placer Juan Benito también que no lo conocía y bueno a Carlos que ya nos conocemos también un placer y bueno queda solamente saludarlos a todos por estas fiestas quienes festejen quienes no y empezar un año mejor de lo que fue este siempre hay que pensar que hay un año que va a ser mejor aunque tenga sus bajas y sus cosas pero bueno nada eso estamos terminando este año y esperando siempre con esperanza a ver qué nos depara el destino y un placer haber estado con ustedes con Juan Benito Carlos Luis toda la caja de Pandora y acá está saludando y bueno nada y que dejen de censurarlos también porque es una cosa que se han agarrado con ustedes mal dos o tres días seguidos que veníamos tranquilos bueno feliz navidad Carlos y nos vemos en otra tertulia o en otro especial un beso cómo no cuando quieras un beso muy bien punto final para esta tertulia navidad y paganismo y para nuestra programación central programación central de este día miércoles 22 de diciembre episodio 149 149